Pues bueno, quiero hablaros un poco de cuál ha sido el motivo de esta explosión de cionobacteria. La podéis ver. Y qué vamos a hacer para solucionarla, ¿vale? Bueno, lo primero que... que por qué ha sido, pues, muy sencillo. Ha sido por implantación del sistema de Okaforest. He querido correr más y la verdad que no he leído todo lo que tenía que leer. Y una vez creía que lo sabía, como todo en este hobby, cuando crees que sabes algo, tienes que volverlo a buscar y a averiguar. Quise implantar el sistema probiótico. Vosotros diréis, ¿por qué? Pues simplemente porque quería implantar todo el sistema de Okaforest. Así de fácil. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema probiótico es un sistema que lleva una serie de bacterias. El cual, cuando lo estamos aditando a nuestro acuario y este ya está aciclado, ya es un acuario, como veis, como el mío, que pese a ser un acuario joven, es un acuario que está aciclado. Y que ya tiene una base correcta. Pues al editar esas bacterias lo que hacemos es que entran en competencia con nuestras bacterias. Y por lo tanto nos encontramos con esa descompensación y con ese problema. Automáticamente, al empezar con el sistema probiótico, pues lo que nos ha pasado, pues efectivamente, pues es eso. Que ha habido un desbarajuste de bacterias. Esas bacterias que hemos añadido han entrado en guerra con las nuestras. Y por tanto, explosión de cionobacteria, desajuste, desestabilización del sistema, cionobacteria verde, cionobacteria roja y todo. Para poder empezar a arreglar esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos, lo primero, retirado todo el sistema probiótico de Aquaforest. Porque hemos visto que no es acorde a lo que tenemos que tener. Y hemos empezado aditando nuestras bacterias de nuevo, siguiendo otra vez nuestra rutina. Y utilizando el Cyanoremuff. El Cyanoremuff es un producto que hay que ir con mucho cuidado. Es un producto que es contra la Cyan, ¿vale? Su nombre lo dice. Pues bueno, me he dado cuenta con este producto. Que ayuda muchísimo a reducir los atos. Hasta niveles que tenemos que tener hasta incluso cuidado. Podéis tener aquí constancia de los colores. Ahí podéis verlo. Esa Aistrix. Que antes era verde. O que era amarilla. Vamos, un amarillo espectacular. Unos colores pastel espectaculares. Esta Calendrum también tiene unos colores que se han amarillado. Espectaculares, la verdad. Preciosos. Vemos que no ha perdido la Zosantela. Porque veis ahí que sigue teniendo todos los pólipos. Sin ningún tipo de problema. Vemos esta Milka con unos colores muy acentuados también. Un morado muy bonito. Y bueno, como siempre digo yo que siempre algo pasa por algo. Pues hemos descubierto que el Cyanorremove nos ayuda, nos puede ayudar a llevar una buena rutina de atos. Aquí vemos esta tricolor. Prestar atención. Que vemos que tiene pólipos. Pero que se ha convertido en un color blanco con puntas moradas. La verdad que una pasada. Para algunos corales pues como siempre les ha ido bien. Para otros pues no les ha ido tan bien. Pues en definitiva quiero contaros eso. Simplemente que hemos empezado con el Cyanorremove. Y que la verdad que me ha gustado el aspecto de los corales. ¿Cómo vamos a solucionar la Cyanobacteria? Muy sencillo. Vamos a volver a lo de antes. Voy a volver a la sal que usaba antes. Voy a volver a la rutina que tenía antes. Y voy a volver a todo lo que tenía antes. Hemos eliminado todos los productos de alimentación de Aquaforest. Porque vamos a empezar a editarlos muy poco a poco. Son productos que son muy buenos. Tenemos el AF Energy, el AF N, el AF Vitality y después me parece que había otro. Que con esos me voy a quedar. Porque los voy a hacer. Pero bueno, lo que son las bacterias y el sistema probiótico lo vamos a eliminar automáticamente. Así que nada. Pues esto de aquí es para que veáis un poquito como va yendo todo. Y como poco a poco lo estamos solucionando. Y esto es pues como todo. Todo viene por algo y todo desastre pues tiene algún sentido. En este caso pues el sentido que nos ha dado el desastre es que. Pues bueno, nos ha hecho buscar productos como el Cyanorremove. Y nos ha hecho pues saber que este producto es un muy buen producto. Para poder reducir atos. Hay que ir en mucho cuidado. Pues si os interesa podemos hacer un vídeo hablando mucho de él. Y nos acentúa los colores pues en este caso los amarillos. Vemos que nos lo está sacando muy, muy, muy bien. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.